La dirigencia de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizó este viernes un paro de labores a las 500 clínicas y centros de salud de Oaxaca, esto ante el incumplimiento a sus demandas laborales por parte de las autoridades de los servicios de salud del estado. El secretario general de esta sección, Mario Félix Pacheco, explicó que luego de una reunión con la base trabajadora de los servicios de salud de Oaxaca, acordaron realizar este paro laboral de 24 horas, que inició hoy a las 7 de la mañana, en razón de la mala calidad y el desfasamiento del tiempo a la entrega de los uniformes otorgados durante los años 2014 y 2015. El día de ayer tuvimos un pleno estatal de delegados, en el cual se analizaron dos puntos que se vienen arrastrando desde hace dos años. El primero es el tema de la entrega de los uniformes, el cual en el 2014 la empresa ganadora entregó uniformes de muy pésima calidad, con el compromiso en las diferentes regiones, de que fue a recoger los uniformes y que se los iban a devolver, se los iban a cambiar. No sucedió así en la mayor parte de las regiones, eso causó molecias que veníamos arrastrando en este 2014. En el 2015 no recibimos la dotación de uniformes y prendas de protección. Hasta en estos días estamos recibiendo estos mismos uniformes, pero del 2015. El acuerdo que se tomó es que se iba a sesionar en el organismo público descentralizado, con la presencia de la Secretaría de Salud Federal, Sindicato Nacional, Finanzas, Administración y Controlidad del Gobierno del Estado, nosotros como representantes de la sesión 35. En esa sesión, pues bueno, se analizó, ellos nos dieron la parte legal por qué no se puede dar en efectivo y que finalmente de ahí se le hizo una recomendación por parte del OPD a los servicios de salud que entregaran en tiempo y forma las prendas así como lo marcan las condiciones generales de trabajo. El objetivo, explicó, es presionar al gobierno de Oaxaca para que cumpla sus demandas, entre las que destacan el pago en efectivo de lo correspondiente a la entrega de uniformes 2016 y el pago a terceros institucionales y no institucionales, así como las quincenas atrasadas que les adeudan a algunos trabajadores. Que 25 millones corresponden a los servicios de salud y 65 millones al Seguro Popular. Entonces los compañeros decían, bueno, si esta administración no va a realizar la licitación, ¿dónde se van a quedar ese montón? Mario Félix Pacheco precisó que este paro no afecta la atención a los derechohabientes, ya que las diferentes clínicas brindarán los servicios de urgencias, laboratorios, hospitalización y cocinas, pero separarán las demás áreas. Ahorita tenemos más de 23 hospitales en el estado. Decirte que tanto en los hospitales como en los centros de salud y CESAS, que le llaman centros de salud, servicios ampliados en el estado. Se está dando las urgencias, se está atendiendo hospitalización, se está atendiendo cocina y se está atendiendo lo que refiere al laboratorio. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.